Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Viernes se viene el fin de semana con el atractivo de toda la actividad deportiva que la estaremos repasando en un ratito nada más. Estamos en las puertas del Mundial, estamos muy cerca de volver a ver a la Celeste jugando el torneo mundialista. El equipo de Diego Alonso que jugó sus dos amistosos en la semana pensando en tratar de primero recuperar a aquellos que están mal físicamente, lesiones y eso preocupa, principalmente en la zona defensiva, a ver si los veteranos como Suárez y Cavani pueden llegar en una buena forma futbolística y física a lo que va a ser el campeonato del mundo. Pero recordando historias y momentos, hay algunos que llaman la atención y son curiosos. En el Mundial de 1934, Italia juega como local y tenía la obligación por su dictador, por aquel hombre que levantaba la voz Benito Mussolini y todo el mundo se callaba, de tener que ser campeón del mundo. Tenía que ser campeón del mundo. Si ganaban, había un premio, si perdían, podía venir la pena de muerte. Increíble, pero cierto. Los gores de la selección italiana jugaron, si hablamos de presión, mire qué presión le daban a esto. Benito Mussolini dijo, campeones o nada. Y esto sucedía en el Mundial. La amenaza del dictador Benito Mussolini a la selección de Italia de 1934. La segunda edición de los Mundiales, Italia, recibió el honor de organizar la Copa del Mundo del 34. Por entonces, el país de la bota estaba bajo el régimen fascista de Benito Mussolini, quien deseaba utilizar la Copa Mundial desde el punto de vista propagandístico y nacionalista, con el objetivo de vender al exterior los logros e ideales del fascismo italiano. Se cuenta que durante una cena, el segundo Dutch, como se autoproclamaba Mussolini, le advirtió a la selección de fútbol de Italia que sus vidas corrían peligro si llegaban a fallar en la conquista del título. Usted es el único responsable del éxito, pero que Dios les ayude si llegan a fracasar. Le habría expresado el dictador al técnico Victorio Pozzo. Varios de los jugadores que escucharon la arenga de Mussolini también se sintieron amenazados por aquel mensaje, como el ítalo-argentino Luis Monti, el primer jugador que disputó dos finales de un Mundial. En el 30 con Argentina ante Uruguay, ahí me querían matar si ganábamos. Cuatro años más tarde me querían matar si perdíamos, jugando por Italia, diría aquel futbolista. Para fortuna del plantel italiano, Lazzurra logró llegar a la final ante el equipo de Checoslovaquia. Mussolini estaba presente en el palco de autoridades con su uniforme militar y los jugadores italianos, como era de costumbre, tuvieron que hacer el saludo fascista en el centro del campo. Checoslovaquia se puso en ventaja en el minuto 76. Cinco minutos después, empataría gracias a un gol de Raimondo Orsi. Y Angelo Schiavo, en el minuto 95, marcó el 2-1 definitivo. De ese modo, Italia se proclamó campeona del mundo por primera vez en su historia y la Copa del Mundo quedó en casa. Satisfacción para Mussolini y alargándole la vida a aquellos jugadores y al cuerpo técnico de Italia que jugaron bajo qué presión. Salieron campeones del mundo finalmente y veremos, y no suspimos cuánto dinero recibieron. No debe haber sido mucho, comparado con estos tiempos, los jugadores de fútbol de aquella época se imagina que no ganaban demasiado, pero salvaron su vida. Estaban amenazados por el mismo presidente, quien en aquel momento dijo, o dictador italiano, Benito Mussolini, de que era la vida o el campeonato. Fútbol de Liga Mayor, una fecha que puede marcar muchas cosas. El descenso parece que ya estuviera más o menos entre tres equipos, descienden dos. Defensor es uno que está condenado y después hay dos o tres, Peñarol Fernandino, después viene Central Molino, está Peñarol de San Carlos, ahí estaría el otro descenso. En el título del campeonato, anual Libertad saca ventaja y no pierde, porque empata con Atlético Fernandino en la hora, partido que lo tenía perdido, y el otro día también perdía con Peñarol Fernandino y se lo empataron. O sea que de esta manera estamos hablando de que Libertad no pierde y el resto suma de a uno, suma de a tres, pero no le alcanza para llegar a igualarlo. Habrá que ver qué pasa con quienes clasifican a la Copa de Ofi. Punta del Este es uno que parece ser serio candidato. Entre San Carlos y Atlético Fernandino podría estar el otro clasificado para el año que viene a la Divisional B de Ofi. Fútbol de Profesional, Deportivo Maldonado juega el domingo ante River, partidazo porque puede marcar mucho a nivel del futuro de ambas instituciones. Copa Libertadores, segundo en el clausura, la tabla anual, Deportivo si ganara, ya el descenso le dice adiós. Hay mucha actividad, los play-offs de segunda profesional, que la repasamos de la siguiente manera. Se comenzó a jugar la decimoprimera fecha del torneo de Primera División a nivel profesional, Cerro Largo y Danubio. Comenzaron a las 18 horas, Plaza Colonia Liverpool, continuaban 20 y 30. El sábado, Montevideo City Torque juega ante Cerrito en el Francini, 12 y media. Fénix y Nacional, en el domingo, Burgueño Miguel a la hora 18. Defensor Sporting, ante Albion, en el Francini, 20 y 30. El domingo, River y Deportivo Maldonado, en el Saroldi a las 11 de la mañana. Boston River, rentistas, en el Juan Antonio Lavalleja de Flores, a las 16 y cierran Wander's Peñarol, en el Parque Viera, a la hora 19.30. Se vienen los play-offs de segunda división profesional. Miramar y Cerro juegan el sábado, 15 horas, en el Palermo. El domingo, Rampla y Uruguay-Montevedo, 13 a 30, también estarán jugando en el Olímpico. La séptima fecha de liga mayor del fútbol de Maldonado, con sus partidos el domingo. San Carlos estará jugando como local en el estadio del decano carolino ante Peñarol Fernandino, con el arbitraje de Federico Taramasco en Primera División. Punta del Este y Tuzangó, en el Clásico Peninsular, arbitrado por Carlos Sotelo en Beverly Hills. Colón, en el escenario rojiverde, juega con Peñarol de San Carlos, con Rubén Medina como árbitro central. La ley del partido entre Artigas Juniors y Central Morino, en el Marino Calahui, será José Luis Bonilla, mientras en el estadio del decano fernandino, atlético Fernandino y Kennedy, Con el arbitraje de Oscar Funchi juegan a partir de las 4, y Defensor Libertad estarán jugando con el arbitraje de Fernando Soca. Veremos el fin de semana qué es lo que sucede a nivel deportivo, ojalá que el clima acompañe. A la vuelta de la pausa hay más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!